¡Hola que tal amigos! Bienvenidos, bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy como ya sabrán si vienen del video de la bienvenida de Wefair O si lo están viendo por primera vez, si ven el título, ayudenme Ayúdenme con este video, hagamos un video juntos Pues nada, es simplemente eso, tenía ganas de como participar con todos ustedes Que todos hiciéramos un video en conjunto Y como sería la manera de hacer esto, pues muy fácil amigos Quería ver si me pueden dejar sus preguntas Cualquier pregunta que quieran saber de mi De lo que sea, que quieran preguntar Yo lo voy a intentar contestar, aunque no sepa Estaría muy padre que dejen sus preguntas aquí abajito En los comentarios Para posteriormente yo poder leerlas y responderlas en un nuevo video Y que así todos hayamos realizado un video en conjunto Entonces, pues nada amigos, simplemente es eso Por favor, si pueden, dejen sus preguntas De lo que quieran, no hay límite de que pregunten Digo, somos poquitos, ahorita no creo que sea un video muy largo Entonces está ideal Pero pues sí, pregúntenme lo que quieran amigos Entonces pues nada amigos Los espero con sus preguntas para sacar ese nuevo video Y nos vemos en el próximo directo video Cosa que subamos Bye